¿Vos arrancaste? Voy a hablar de Flor de la B, no sé qué. Contame la verdad de Flor de la B. Y por las dudas totales después le pido disculpas, pero la verdad, ella fue re buena conmigo en una primera etapa en teatro, la rompíamos juntas, tipo, la verdad que hacíamos re buena dupla, porque yo ocupaba muy bien mi lugar y ella me hacía re lucir y yo también le daba el pie para que ella remate, o sea, hacíamos una dupla increíble. Después, no sé qué le pasó, se la creyó con la Chanel y después cuando se le terminó la Chanel, no sé, para mí, algo le pasó que cambió mucho, no sé, y cambió. Yo te cuento, parece que me están contando de la producción de Lamb. Pusieron una nota con Karina, la ex de Eduardo, meta elogiarla, y Karina dice que se calle Marengo, que no entiende nada de la vida. Yo lo que voy a decir es lo siguiente, a mí los archivos me respaldan, todas las peleas, el tiempo demostró que soy una mina que se puede equivocar, pero soy buena mina y digo la verdad. A mí que no me busquen, yo me cansé de fingir demencia, yo todas las semanas recibo cartas de documento, no solo, o sea, no a mí, pero digo, a mi pareja le llegan cartas de documento, amenazas, y yo no voy a dejar pasar ni una, así te lo digo, ni una más, así, con el dedito así, aprovecho para mandártelo, ni una más. O sea, amenazas, después de 10 años piden platos, dejame de joder, ¿verdad no tenés para comprar platos? O sea, vivimos una realidad, nosotros, platos, platos y un cuadro, dale, boludo, dejá de vivir a la gente, ya te separaste, basta. ¿Ya le habrán dado lo que le tocaba o no? Ya está, ya está, no podés pedir platos, flaca, te los compro yo, y te digo, esos platos voy a ir yo el fin de semana y los voy a romper, para que se dejen de ser tema. Y a Bicoli, no entiende cómo pudiste volver con Eduardo, porque se acuerdan que Rocío en el bailando hizo todo un descaro, que estaba harta y bla, bla, bla. A mí no me importa que no entienda, porque no entiende muchas cosas. Hay otras cosas, yo no entiendo cómo manejan borracha con un niño menor de edad haciendo zigzag por la calle. Ay, lo di todo en este programa. Hablan con Karina, la ex de Eduardo. Sí. Karina, la ex. Sí. No, y a Bicoli esta vez. Sí. Dice que esta chica se deje de hablar, por vos. Ah, mirá, porque no le conviene. A nadie le conviene que yo hable. No, ya con lo del zigzag. Y yo, amor, les voy a contar, porque hay mucha gente que se ve que no me conoce, yo sí trabajo en los medios, los conozco a todos, me siento como en mi casa, hablo con la verdad, y no tengo nada que ocultar, porque todos me conocen. A la que no conocen nada, es a vos. Tauro te tiró la maldición. Tauro dijo. Ay, Tauro, ¿qué dijiste? Si le hizo eso a la ex Karina, Marengo va por el mismo camino. O sea que Eduardo te va a hacer lo mismo, a vos te está avisando. Yo tengo mis papeles firmados, yo con las manos vacías no me voy. Eduardo ya me dio lo que me tiene que dar, y ¿sabés qué? Chupala. Chupala. Arrancó tranquila, arrancó en Chupala. Vamos a ver lo que pasó en Intrusos hoy, justamente con Karina y con todo esto. Sufrido mucho Rocío por este amor, y de verdad entiendo, y esto es información, sé que ella la pasa bastante mal por lo que le hace la otra persona. Pero no tiene... Perdón. Pero acá no es cuestión de bancar o no bancar. No, no, te digo mi postura. Bueno, te digo, para mí me parece que esta pelea no es de ella, la pelea es de él con Karina. Exacto. Eduardo y Karina. Porque tiene... A ver, él está haciendo las cosas mal, evidentemente, porque está poniendo dos mujeres en contra. Marengo, si bien ve cosas, no tiene que meterse. A mí no me gustaría como ex mujer. La que la metió fue Karina. Digo, Marcelo. La que la metió, cuando se casó la hija, la que empezó a hablar mal de Marengo fue Karina, ¿no? No habló mal. Si, chicos, la que la metió es Karina. Está vos para decirte que era... No, no, pero vos no tenés que ver si manda carta de documentos, si le da la plata, si no la... Eso es un arreglo de la pareja anterior. ¿Entendés? No, porque tenés que terminar. ¿Esa que lo defiende tanto a Edu? Sí, pero tenés que terminar. Esa que lo defiende tanto a Edu. A mí me parece que ella no se quiere nada. ¿Quién? Rocío. Porque me parece que... Bueno, vos te parece que está bueno lo que a vos te pareja. No, me parece que... ¿El programa de Tinelli? Bueno, me parece que es un señor que no la ha puesto en el lugar donde tenía que estar. Que tuvo que arañar ese lugar. Karina Antoniale, la ex mujer de Eduardo Ford. Y lo que ella contesta es... Son alimentos de los mellizos. No para mí. Te deje de hablar esta chica. La verdad, no tengo nada que decir de ella y de él. Hace más de seis años está el juicio por alimentos de los mellizos. O sea... Ah, eso corre. Hombre, millonario, rico como es. Eduardo Ford está en juicio por alimentos hace seis años por los hijos. No lo puedo creer. Por eso. Visto, Rob. Sí, lo puedo creer. Bueno, pero te das cuenta que no se tiene que meter entonces. No se mezcló con eso, Rocío. Nada para mí. Pero Rocío... Que hable de él, no de mí. La que no puede soltar es ella. Yo solté desde el día que lo dejé. Y yo lo que considero de Rocío, a quien aprecio y conozco desde que empezó, que cómo pudo volver con él después del día del programa de Tinelli cuando dijo hasta acá, hasta acá, fue inolvidable. Realmente no lo puedo creer. Porque en ese momento él no la blanqueaba, chicos. Y ahora están juntos. Sí, la blanqueaba, ya se enojó porque no iba. No, no, pero... Ojalá no te pelees nunca, pero vas por el igual camino, ¿eh? Bueno, esto era un poco lo que pasaba en Intrusos esta tarde. Nosotros estamos en el mismo horario, lo explico para la gente que no sabe, en Bondi, por eso el ida y vuelta de lo que decían los chicos acá en América y lo que decía Marengo a Jacker, y vamos pasando los textuales. Después hablamos... Están inocentes ustedes. ¿Quién? Ustedes. Ay, mirá quién habla. Tenía como tres cámaras esperando la Marengo. Sí, obvio. En la puerta, porque el tema Forte, Eduardo, la ex, viene desde hace mucho tiempo. Hay temas judiciales en el medio, había un pacto de no hablar y por eso la carta de documento, ¿no? Sí. Pepe, ¿cómo es? Bueno, se escribió una cautelar que se la van a mandar para que, obviamente, un bozal legal para Rocío Marengo. ¿Ellas tenían las dos un pacto de no hablar? Tenían un pacto, era un pacto que no era judicial, no hablemos, no hablemos. ¿Qué pasa? Hace dos meses... Pero si Karina habló en Intrusos, ¿por qué Marengo no puede contar? Porque Karina habló a una respuesta de una nota. Ah, o sea, arrancó Marengo. De hecho, transitaron el casamiento de Maca en paz, digamos. Estuvieron ahí en el mismo lugar y no pasó nada. ¿Ah, sí? Sí, Macarena, la hija de Eduardo, se pasó hace poquito. Ah, sí, sí, lo hicimos acá. Para que Rocío Marengo no hable más del tema ni de ella. Son varios temas distintos que me parece, a ver, los alimentos los debe hace seis años y entonces está la lucha de Karina con respecto a los alimentos y eso me parece que tenemos que empezar a aflojar con... Eso automáticamente. Eso es, o sea, dale, es un tipo que tiene que ver, que tiene plata. Aparte, eso no lo tiene que resolver. Eso no debiera ser debate. No debería ser debate y mucho menos con la posición de Eduardo, me parece que eso no está en el juicio. De ninguno, o sea, que todos los padres se dan cargo de él, como pueden. Y la ruta de Rocío es mezclar los temas y meterse en un tema que está hiriendo, está lastimando, o sea, a los hijos también que conviven, porque están hablando de la mamá de los hijos que conviven con Eduardo y ella. Ahora, le tiraron bozal legal a Marengo, pero por suerte no le llegó y habló con nosotros antes del bozal legal y se le sigue. ¿Más? Qué lío que se armó, corró Marengo. Qué simpatía. Mirá, me voy muy feliz porque estuve en Bondi con Angelito, lo pasé bárbaro, una energía. La figura de Bondi la escuché que dijeron acá por vos. No, me mientas, para que me vayas más contenta. Más contenta. No, la verdad que me quedo fascinada con el estudio, con la energía, la onda, la verdad que hermoso. Bueno, mientras estabas ahí hablando, en intrusos pasaban otras cosas, estabas haciendo otra cosa. Ah, bueno, no lo vi porque estaba acá en Bondi. Y a Vigo le diciendo que yo no puedo creer que Rocio Marengo, después de todo lo que dijo en lo de Tinelli, mirando a cámara, despachándose contra Eduardo, después se haya vuelto después de todo eso. Y sí, sí, puede ser porque, bueno, porque hay mucho amor y porque una pelea de pareja la tiene cualquiera en su casa, quizás hasta mucho más de lo que la gente cree. A veces se tienen esas peleas y yo la tuve en cámara, soy espontánea, se me dio de decirlo en el programa de Tinelli y volví porque hay mucho amor y ya está. ¿Te molestan esas críticas? ¿Te joden? No, no, no me jode porque cuando opinan de afuera de una relación que es mía y solo yo sé, no me afectan. No, no, pero entiendo, entiendo que opinen, entiendo que a veces habla la gente sin saber. De una pareja no se puede opinar porque no se sabe. La química que yo tengo con Edu es muy difícil de cortar, son 10 años ya los que vamos y ya te digo, fue una pelea. Hay cosas que yo pedí en esa pelea que las conseguí porque si no no hubiese vuelto, claramente. Ah, eso es, eso está. Y sí. Nunca no te lo puedo preguntar, ¿qué pediste como para decir, quiero, yo esto necesito para llevar una vida en familia? No, bueno, bueno, hoy las cosas cambiaron un montón. Tauro dijo también que si le hizo eso a Karina, a la ex, tranquilamente podría pasar con vos eso. No sé qué le hizo a su ex. De dejarla así, como que, y después que eso sale el combo, una cosa que como que, por ahí. No, no, no sé a qué se refiere Tauro, de qué le hizo a mi pareja. Mi pareja se separó de su ex y él se hace cargo de sus hijos, nada más. O sea, todo lo que... Claro, porque en su momento me acuerdo de la última vez que hablamos y estaba Eduardo que se habló de las fechas. Él aclaró en la nota, dijo, acá no hay un tema de fechas, estaba la duda ahí. Porque Karina... Pero a ver, la duda se la voy a volver a sacar y les voy a agregar un dato más. A ver. Eduardo ya estaba separado cuando yo lo conocí. Y la realidad es que si tiene más dudas todavía, su ex mujer ya había salido con un amigo de Eduardo, estando en pareja con Eduardo. ¿Entendés? O sea, ¿me entendés? Me repetís eso porque estoy bien procesando. Porque hay un tema. Karina ya había tenido parejas, pero parejas estando casada con Eduardo. A ver, Tauro y Abicoli, le voy a hablar a ellas dos. Sí. Me calienta, pero me calienta porque no saben, ¿entendés? Entonces, si quieren, yo no quiero ventilar cosas que no tengo ganas de ventilar. Pero la verdad que hay un montón de historias. Ya que quieren contar historias, ¿por qué no le preguntan a la ex de Eduardo si ella no salió con un tal Iván? Ya lo dije. Que estaba casado y era el padre de la mejor amiga de la hija. Que estaba casado por la hija. Tauro.